Todo pasa en 24 horas. Se acerca el fin de semana y con ello una amplia variedad de panoramas. Los días 20 y 21 de enero de 8 a 20 horas se realizará la Feria Costumbrista en Salto de Agua, Peyugüe. Comidas típicas y cantores populares amenizarán el evento que tendrá la trilla a yegua suelta. En el sector del Terminal de Santa Olga se efectuará por primera vez la fiesta gastronómica Frutilla y Greda. Este sábado y domingo próximos, comida típica, bebidas tradicionales y música en vivo esperan a la familia a ser parte del evento que en su primera jornada empieza a las 13 horas, mientras que el 21 de enero partirá a las 10 de la mañana hasta las 21 horas. La Plaza de Armas de Bichuquén será el centro de invitación para quienes asistan a disfrutar de la fiesta de la cerveza desde el 18 al 21 de enero en Bichuquén, con música, feria de emprendedores y gastronomía. El horario de funcionamiento es de 12 horas hasta la medianoche. Todo pasa en 24 horas.